En San Luis existen las denominadas zonas oscuras, que son aquellas porciones de territorio provincial que no cuentan con el tendido eléctrico convencional. Tratamos de buscar energías sustentables, energías renovables, en este caso energía solar. Esto parte de lo que pidió el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, de trabajar para los más humildes, ver cuáles son sus necesidades más urgentes y canalizarlas para solucionarlo a través de los distintos ministerios. Y por eso hoy estamos aquí para entregarles las heladeras que tanto necesitan. Sabemos que es muy difícil vivir en la zona de sierras, por eso es que desde el ministerio realizamos relevamientos en todos los parajes de la provincia para poder detectar estas necesidades y así poder colaborar un poquito más para mejorar su calidad de vida. Tengo 27 años y hace 5 años que estoy trabajando en esta escuela, Puerta del Sol, de la cual estoy muy orgullosa. Por ahora la matrícula es de 8 alumnos, uno en nivel inicial, uno en primaria y de todo el resto en secundaria. Ahora agradecer a la visita del Ministerio del Campo y a todo su equipo por estas cosas que me van a brindar, que no solo es para mí, que es para la escuela, para los alumnos, que es esto de la heladera solar. Porque hasta ahora estamos con una heladera gas, que el gas lo suministra la universidad a la punta, pero con una heladera solar se ahorrarían muchos gastos y sobre todo también la pantalla, porque todo acá funciona con combustible para el generador y lo cual este es un beneficio re importante porque acá los alumnos almuerzan, entonces uno puede guardar todo el alimento para la semana, para el mes. Mis tardes son compartir con ellos los mates, que yo voy a la casa de los vecinos, que ellos vienen, que en la noche están conmigo por el tema de que tenemos conectividad y prendemos el grupo y todos nos podemos conectar, así que esas son mis tareas y la verdad que bueno, agradecer a esta gente porque vos solo acá no podés hacer nada, sin la gente, sin los vecinos, sin los niños no sos nada. El plan de fomento es a la producción y al arraigo rural, porque esto, la producción es que ustedes ya producen, en este caso la mayoría se dedica a la actividad caprina. Lo que nosotros hemos traído hoy son materiales, es el kit de instalación caprina, nosotros vamos a ayudar con unas chapas, poste y tejido para hacer corrales de destete. Estamos tratando de llegar a casi todos los lugares más alejados de la provincia, eso es una premisa que nos dio el gobernador, de trabajar desde los lugares más lejanos de la capital, dándole prioridad hacia el centro, digamos. En la parte sanitaria ya hemos estado visitando algunos corrales, aprovechenlo, disfrútenlo, sabemos que son necesidades básicas que de a poco vamos ayudándolos y bueno, aprovechen las heladeras sobre todo, aprovechen la parte para los corrales, sabemos que los corrales por ahí hay algunos que necesitan materiales, otros están bastante bien armados, pero bueno, aprovechen las cosas. Y a mí me produce, yo ya lo siento como parte mía a esta gente, y yo he visitado casa por casa con los profes, conozco donde viven, sé cómo viven, porque me he ido con ellos y he estado con ellos, y para mí esto es algo grandioso, porque que les estén repartiendo todo este material a esta gente que es la primera vez que va a recibir algo así, para mí es algo, y lo digo desde ellos también, porque capaz que son medio callados, pero dentro de ellos yo sé que están súper agradecidos del Ministerio, desde el Gobierno, toda esta parte que es un beneficio grandísimo para ellos. Gracias.